Hola que tal mi gente, bienvenidos a tu show favorito de Rap Reggaeton, tu y yo con tu voz, Quiema Bermuda el Triángulo, vamos a romper rápidamente con las noticias, ayer Tempo puso que iba a tirar el tema de El Bruto, vamos a leer lo que puso Tempo en su Instagram y dice así, suscríbete ahora a mi canal de YouTube, yo soy Tempo que esta noche rompemos las redes, importante quiero aclarar algo desde ahora para que no haya mal entendido yo hago mención de varios de mis colegas y lo que estoy es dándole respeto porque de una manera u otra entiendo que marcaron sus generaciones aunque tal vez no estemos de acuerdo a muchas cosas con algunos, no significa que estemos en contra y lo hice con todo el respeto del mundo, yo no se lo mambo a nadie pero les doy el respeto a los que merecen respeto, mucho me lo pidieron aunque por ética no se quieren comprometer pues también están cansados y harto con el hipócritas dos caras del residente, yo no gané los colores de los míos encima de los mismos, así que cualquiera está tan siquiera contemplado la posibilidad de tirarle, entiendan que quedar conmigo es peor que un dolor de muela y tiró una cara de besito, luego vemos que Tempo suba el tema y lo cual mi gente hay que decir la realidad, 10 de 10, recuerden en el video anterior donde yo dije que Tempo tenía que reinventarse, hacer algo, si quería competir con esta residente y sobre todo porque el cárcel estaba tirándole su indirecta y su chipleta mi gente, Tempo partió la pista super cabrona, no me importa lo que la gente diga, si el primer round residente le ganó, le partió el culo a Tempo, es la realidad, ahora el segundo round se le mira a la portilla a residente donde Tempo completamente hizo lo que quiso y destruyó a residente aunque muchos no estén de acuerdo con mi opinión, lamentablemente miente, ustedes saben, chorros de cabrones, como se congan y rap reggaetón tuyo, yo soy uno de los pocos más reales, esta pendeja y hay que darse la tempo 10 de 10 porque hizo lo que quiso hacer con residente, cambió de diferentes pistas, le metió en diferentes estilos, hizo mención de varios artistas, trajo gente de Cuba llamándole traicionero a residente, personas de Venezuela diciendo, ¿cuál es posible que tú estás apoyando a estos dictadores que le están causando daño a nuestro país y a nuestros hermanos venezolanos y a nuestro pueblo? y empezó a traer un montón de factores que verdaderamente miente, hacen ver a residente mal y es la realidad del caso, pero lo más sorprendente de aquí es que él picó adelante y le tiró al cángel varias rimas, en una también le dice que se prepare que lo estaba buscando Kendo y le tiró un beso y honestamente a lo último hace una mención donde dice, imita la voz del cángel y le dice maestro, el tema está cabrón, yo le voy a dar aquí un pedacito de palabras que lo escuchen y dice así, BAM! Increulo, tú sin saber el sacrificio y el sufrimiento de mi pueblo, te atreves a ir a mi país, a cantarle al régimen y comportarte como lo que en verdad tú eres, un comunista. ¿Cómo se te ocurre apoyar un coño de madre que está apoyando una dictadura que está matando a mi pueblo de Venezuela? Eres tremenda rata, vale. Esto no se acaba hasta que acabe con tu carrera estéril. A ver si fue tu juego mental y tu punto débil. Tu tiraera hacia mí fue social con burla paralítica. Dos minutos tirando, hice ella hablando de política. Siempre te justifica críticas y discriminas. Con esto hay que todo el mundo sabe que bregué con heroína. Podías tirar sin mencionar autismo ni el síndrome Down. Esta es mi venganza y por ello aquí está el segundo rap. Quieres un mejor futuro, pero apoyas a Maduro. Tanto que hablas de ser y demostraste ser un inmaduro. Hablas del cierre de escuela, tú no, no lo ves de novela. Pero apoyo un tipo que maté a inocentes en Venezuela. Yo soy tu dolor de muela, el primero que te hizo frente. Y no voy a estar tranquilo hasta que yo entierre a residentes. Yo hablaré más de pistolas, rap de ton y de violencia. Me quedaré oculto para que no manipulen la audiencia. Cualquier madre e hijo cierran sus familias en sentencia. Yo aprendí que el que mejor te otorgue saca el que silencia. Tu supuesta inteligencia con la que predicas. Usando el dolor ajeno y después te justificas. No vas a tirarte por tus puntos sin sentido. Pero yo hice lo que ninguno de ustedes se había atrevido. Tírenle un puerco que tira piedras con el techo de cristal. Yo saco la cara por ustedes y ahora se la quieren dar. Pero por mí que se jodan todos. Por mí se pueden matar. Los que ustedes se conforman. Yo quiero más. Eres el que me lleva el diablo por lo que estoy haciendo. Pero te voy a arrastrar conmigo y Arcángel te busca Kendo. Lo hicieron malísimo y la canción aburrió. Ocho minutos exponiendo y nadie te creyó. No apoyas la junta. Pero te tiras fotos con Rosella. Mi maestro Tempo. Ya escuchaste un pedacito del tema del bruto. Honestamente mi gente el tema quedó super cabrón. Pero no era nada más de esperarse que Arcángel enseguida le contestó en Instagram y dice así. Recuerda que tú quisieras dedicarte a esto también. Mientras más eres que seas menos se te va a dar. Consejo de alguien que le dio hace tiempo y aún sigue aquí. Después pongo una foto donde sale un maestro entrenando al estudiante. Dice nunca pensé que este momento llegaría. Aprendí muy bien y ahora las clases las daré yo. Buenas noches. Atentamente Ares. Pero que sucede mi gente. Ahí este Tempo. Puso 51 mil visitas en 30 minutos. Gracias por lo real. Siempre aplasta lo de usted. Mis números son reales. Arriba en mi vídeo está el link. Ahora veremos a ver si Residente responde. Yo sé que esto sería algo super cabrichi. Super cabrón. Y espero también la tirada de Arcángel. Porque sé que esto va a ser bien hijo de puta. Y finalmente ya el género lo que huele es maravilloso. Puñeta huele a fucking guerra. Ya se aparta la fucking guerra. Porque el track track track. Ya me tenía la punta del bicho completamente fucking roja. Porque eran los mismos fucking temas. Y me tenía las pelotas del grande de dos bolas de baloncesto. Pero finalmente ya la vida se encargó de arreglar esta fucking pendeja. Y trajo la guerra. Así que un saludo para los cantatetistas que le están metiendo bien cabrón en la tirada. Pero mi gente. Ustedes saben que Arcángel no se iba a quedar atrás. Y le hace un video donde le dice a Tempo desde el mar que va a morir. Mi gente lo humilla de diferentes maneras. Recuerda que yo fui el que te llamé. 12 años atrás y te pagué 14 mil pesos para que tu grabaras conmigo. Cuando tu estabas en la cárcel cogiendo por culo. Y si tu quieres pasa por mi casa que te voy a dar 14 mil pesos. Y le sigue mencionando diferentes ocasiones. Donde el acusa de que Tempo ha tenido problemas con diferentes artistas en el género. Veremos a ver mi gente que suceda. Pero vamos a dejarlo con el video aquí. ¡PA! Un año de carrera que están haciendo más dinero que tu cabrón. Y tu estas defendiendo a ellos cuando ellos tienen su vida hecha más que tu cabrón. Defiéndete tu. Blan Betallo que estas haciendo entrevistas cabrón. Porque le tiraste un artista internacionalmente reconocido más que tu. Si no tu música es una porquería. Tú tienes que aprender que tu música ahora mismo es una porquería. Antes. Si. Bueno yo lo sigo diciendo cabrón. Para que lo sigas poniendo en las entrevistas. Si cabrón. Tu te mereces un respeto por las personas que tu inspiraste. Eso. No quiere decir que tu eres mejor que nadie aquí cabrón. La gente aprenda cabrón. La gente. Tu no tienes respeto cabrón. Tu no sabes respetar a quien te respeta a ti cabrón. La necesidad. La necesidad. Te ha llevado cabrón a faltarle el respeto cabrón a tiempo a ti cabrón. Pero infeliz. Tu sabes que. Que hace como 12 años atrás te di 14 mil dólares presos cuando estabas cogiendo por culo. Pasa por mi casa cabrón. Que yo vuelvo y te doy 14 mil más. Porque tu no tienes un party. Nadie te contrata cabrón. Y yo te estoy insultando cabrón. Porque ya yo te falté. Ya yo te perdí el respeto que yo te temía. Yo te perdí todo el respeto. Cabrón. Cabrón. Checate esto cabrón. Cabrón. Yo ponía tu postre. En la pared cabrón. Cuando yo era un chamaquito cabrón. Y salió tu primer disco. Lambre bicho. Yo puse tu postre. En la pared cabrón. Y tu me estas tirando cabrón. Que feliz tu eres. Cabrón. Cuando yo te veí en video. Nadie. Nadie quiere grabar contigo cabrón. Nadie quiere hacer un featuring contigo. El único que te va a abrir a ti es Bebe Quintana. Todos los artistas cuando se dan cuenta que tu estas en un tema se quieren bajar. Menos yo. Yo la que decía. Si a que. Ahí. Que el que le va a meter. Pues dale. Yo quiero salir. Porque para mi era un placer cabrón. Salir en una canción contigo. Entiendela. Tú quieres a mi a tirarme cabrón. Cabrón. Yo lo que me siento es decepcionado de ti. ¿Sabes por qué? Porque tu no sales conmigo pendejo. Cabrón. Donde quieras. Ahora digo yo cabrón. Ustedes se creen que uno es niño. El otro cabrón lo que hace es que a ti te dieron un par de galletas seguro que me las dieron. Si yo era un nene. Me cogieron solo. Pero por qué no van al barrio mío ahora. Y hacer lo que tengan que hacer. Entiendes. Yo no. H&M. En verdad. Tú la buena. Ya tuviste en mente las declaraciones de Arcángel. Ahora. Ya vemos que por un lado. Tempo pico adelante. Arcángel está contestando en las redes sociales. Pero. Sabemos que Papi Arca no se va a caer con este video. Esta pendeja. Y Arcángel viene con un pro super hijo de la gran putation. Y le va a meter bien cabronation. Y veremos. Quien puñeta va a ganar esta fucking guerra. Así que mi gente. Vamos a ver. A quien tú le vas. A Tempo. Arcángel. No sé qué sucederá. Pero qué estará pasando con Kendo. Vemos muchos artistas. Desde Brian Mayer. Coscuyuela. Que le han dado like. Al tema de Tempo. Ya que ustedes saben que Tempo. Mencionó a diferentes artistas. Le envió su saludo. Su respeto. No sé si esto causará una pequeña división. Ya que ustedes saben que en las redes sociales. Un pequeño like. Que tú le dejas al enemigo. Crea mucha fucking controversia. Veremos a ver qué sucede. Y qué sucederá. Porque Kendo está completamente callado. No ha posteado. Más nada. Veremos a ver. Lo que sucede. Ahora mi gente. Si te gusta este fucking video. Regálame un like. Por supuesto. Déjame saber lo que tú piensas. En la fucking sección. De comentarios. No te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Y me puedes seguir en Instagram. Como Rap Reggaeton. Tú y yo. Me puedes conseguir en Facebook. Como Berguna El Traíngulo. Ya que los cabrones y dos rutas. Me reportaron a fucking cuentas. Y me hicieron cambiar mi nombre. También puedes unirte al grupo oficial de Rap Reggaeton. Tú y yo. Oficial en Facebook. Y le puedes regalar un like a Rap Reggaeton. Tú y yo. La página El Fanpage. No te olvides de seguirla. UrbanConnection.net. Extrenos urbanos. Reggaeton. Alto calibre. Reggaeton HD. La pauta real de Jeffrey Panta. Urban Music PR. Rising Starlight. Mi gente. Para la mejor música. Y estar al tanto. Lo único que tienes que hacer. Es www.rapreggaeton.com Y vamos a quedarnos con el fucking canto. Así que. Nos vemos ahora en el próximo video. Pow. Se me fui.